No va a llegar, no va a llegar Cállate Cállate que se caen, ahí es el duro Cállate que se arruinan Nosotra en amigos Cállate, cállate, cállate Si se caen, si se caen, siguen agalando hasta que salga La valla, la valla. ¡Me hablo, venga! ¡No puedo el capital! ¡Jajaja! ¡¡Ey, hey, hey, hey! ¡Hey! ¡No está, gente! ¡Jajaja! 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.